Y lo que me encuentra adentro, la cajita no se coma, pero sí se pone. La periodista Mara Patricia Castañeda lleva una larga relación con el empresario, Iván Martínez Urbina. Ellos tienen la gran expectativa de que se lleve un enlace matrimonial entre los dos. Sin embargo, la famosa periodista dio a conocer que tuvieron un percance al ver los requisitos que ellos necesitan para poder casarse por la vía legal. Y hoy me entregaron el anillo de compromiso, mi mano, en este lugar, tampoco. A través de su cuenta de Instagram, Mara Patricia Castañeda dio a conocer que se encontraba con su pareja en una de las oficinas del registro civil en la capital del país, exactamente en la alcaldía Benito Juárez. Ellos ahí se enteraron que para poder concretar su matrimonio, tenían que tener un extraño requerimiento, del cual ellos nunca habían escuchado. No me he imaginado, gracias, gracias, te amo, te amo, amor. En su cuenta de Instagram, Mara Patricia Castañeda dijo, Les cuento que fuimos Iván y yo a la alcaldía y para casarnos tenemos que tomar un curso, según un señor que nos pidió, anotar a modo requisitos y que la licenciada estaba ocupada. Entre los requisitos, obviamente está que ambos pretendientes sean mayores de edad que deben de llevar una solicitud de matrimonio expedida por una página de gobierno, comprobantes de domicilio, identificaciones oficiales, separación de bienes, entre otras cosas. Pero el punto que llamó la atención de la pareja fue el que dicen que es necesario contar con la constancia del curso prenupcial. La cuenta oficial de la alcaldía Benito Juárez le escribió a Mara Patricia y le ofreció orientación al respecto diciendo lo siguiente, Buenas tardes, las oficinas del registro civil no dependen de las alcaldías, te recomendamos contactar al gobierno central a través de Locatel MX para que te puedan brindar asistencia. Muchas personas también dieron su opinión al respecto, diciendo que parece que el gobierno no quiere que las personas se casen, que cada vez le ponen más requisitos al asunto, lo cual lo hace más complicado. A pesar de que muchos estuvieron de acuerdo con Mara Patricia y Castañeda, otros usuarios aseguraron que la periodista lo que está exigiendo es un trato especial. Muchos dijeron que no era justo, ya que la población en general tiene que hacer este curso. Esto claro si quieren contraer nupcias. Estos mensajes dicen así, Se me hace que exageras, es trato igualitario para todos. ¿Estás pretendiendo tener trato preferencial? El curso nunca sobra, por eso luego la gente colecciona divorcios. ¿Qué te cuesta hacerlo? Es importante recordar que este no es el primer matrimonio de la periodista. Mara Patricia y Castañeda se casó con Vicente Fernández Jr. en 2007, y ambos estuvieron juntos por más de 7 años. Como ambos no tuvieron hijos, ellos se pudieron separar tranquilamente. Después de su divorcio, Mara Patricia reveló que él había grabado todos y cada uno de sus movimientos, en la casa que compartían con cámaras y micrófonos ocultos. Esto fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.